Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren bastante bien, al igual que nosotros todo bien, sin novedades Entonces aquí estamos en casa de Romelia, por supuesto, ya que el día de hoy le están colocando lo que es el suero, yo creo que el suero, por acá tenemos a Mario Hola amigos Rosita Muy buenas amigos También a Daisy Buenas tardes amigos, saludos y bendiciones Hola, buenas amigos Bueno, entonces a Romelia no va a decir nada, porque si levanta la mano, se le... ¿Cómo así? Ajá, son la otra mano, ahí estamos a Romelia Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les da saludos para cada uno de ustedes Así es, entonces Aquí estamos ¿Qué? ¿Quién quiere un suero en la mano? Un suero en la mano Les costó encontrar tu vena, ¿verdad? Sí, tienen que usar agujas chiquitillas porque el precio no puede, porque viene delgada Ah, es muy delgada, yo vi que... Sí Y te apoyaron aquella mano, ¿verdad? Sí, como la aguja era grande Sí, pues se tuvo que cambiar entonces Ah, entonces se me mandó a comprar uno chiquito y aquí me lo pusieron Sí, pues entonces ahí está, vean Aquí va el suero, vean Ah, como lo pidieron La mitad ya va Sí La mitad ya O sea, pero ahí ya lleva la vitamina Ya Es que ese suero es para que vaya limpiando mi sangre Está muy espesa Ajá Y entonces por eso es Porque hay suero así que una vez que es para vitamina para los cuerpos Pero así como ahorita yo no estoy usando eso, no, que es para que más que todo limpi y más sangre y todo Pues voy a ir circulando bien en el que es en todo mi cuerpo Sí, pues entonces Por eso es que va ahí Sí O el domingo No, pero aquí me pusieron nosotros dos Este es el último Este es el último Como son tres Ah, aquí me voy poniendo dos Este es el último ¿Y cada cuándo te lo pusiste? ¿Día a día? 24 horas Ah, cada 24 horas fue que te recetan Hasta el día de hoy empezó O terminó Ajá Sí, pues Ay, mi O sea, que las piquetas que tenés de esto no están recién Sí Sí No, no No, es que levanta Por eso no puedo dejar lo que espesora así de levantar peso Porque es muy como Ampullado la vena Entonces si uno levanta peso Toca bastante agua Este que lo afecta a uno más después Entonces por eso Yo no Ahorita no hago lo que es así Levanto peso No, no Incluso niña estoy yendo a hacer más En lo que mi hermana es la que baja ¿Puede ser fuerte? Sí, pues Porque no se puede Imagínate una bicicleta Sí Se ejercita uno con los pies Se cansa Entonces por eso yo no iba a hacer más O sea, cuando empecé a ir Mi hermana ha estado y yo Porque un día cada uno Sí Y se dieron cuenta ¿Qué dijeron en los comentarios? ¿De qué? De que el tomate es malísimo ¿Sí? Porque es un ácido también El tomate Ay, también Ajá ¿No te dijeron allá? ¿El doctor no te dijo que el tomate era mal? No, solo me dijeron que no puedo comer lo que es cosa ácida Y el tomate es ácido Entonces limón, cero Sí, sí, están diciendo en los comentarios que no está bien que comiste tomate ese día Pero eso no puede saber Sí Igual que la piña dijeron también La piña Ajá Dijeron que era malo Hay que investigar Porque él tiene gastritis Es malo y no come ácido Le afecta bastante Eso sí no vio de la piña Yo también Yo pensé que era saludable Al contrario ¿Cómo es ácido? Sí, es que la piña sí es ácida Ajá Es algo ácido Ajá Ajá Sí, pues entonces hay que procurar ya, ¿no? Ya no Comer Solo lo que es ¿Qué verdura más que todo? Papas, bichil, zanahoria, huecoa Coliflor Y hierbas Y hierbas Y hierbas Ayote Ayotillo Como digo Piernitos Chiquitín Piernitos No le gusta Entonces, ¿y todo tu tratamiento? A ver, ¿entre cuánto lo terminaste? ¿Una semana? ¿De cuánto? ¿Todo tu tratamiento? No, ¿no? Tanto bastante Tanto bastante Yo digo que entre un mes Un mes lo terminaste Sí Sí Hoy en la mañana Una que no había tomado Yo lo empecé a tomar Dieras y no sé por qué pero me da algún dolor de estómago yo digo que como tal vez es más fuerte y entonces cada rato ya va ajá que le vaya bien hija corre un poco de aire no sentimos bueno tal vez solo por ahorita hoy es Nilo y aquí también sí y aquí entra también es cierto y por eso que no le da tanto o si no la estuvieras en gana en esas villano chamarra guaya como hay grillito si fue entonces muchas veces hoy estamos sin palabras no reír porque no puede no puede no puede es malo porque se mueve la mano es peligroso peligroso va porque conmigo eso se sale de la aguja va la sangre circula si ajá anteriormente tampoco lo estoy todo tampoco lo puede no sabias palabras sabias palabras bueno pero al menos que ya terminó lo que es el suero entonces ya no te va a tocar en la mano son las inyecciones ¿inyecciones verdad? son las inyecciones yo hoy me puse una también inyección sí ah sé que está doloría la roma ahorita ahorita ah sí y también está consumido de quesantos y las tortillas y polvos activos ajá y tienes que tomar mucho agua casi tomando agua dos litros de tomas diario igualmente hoy tú puedes tomar la baza siempre he tomado pero poco en cambio si estoy tomando dos litros de tomas diario hasta de noche me levanto para tomar agua así puede así tiene que ser circula todo el cuerpo la agua así circula todo lo que es el cuerpo limpia todo se toma demasiado es bonito tomar agua porque es natural es natural y hay que consumirlo y también el agua de tres pocos también eso también si es buena ajá y el de la farmacia se retiró entre un rato va a venir te dijo vamos a ver cómo va un poquito está meñando ahí va más de la mitad va ya entonces ya casi me dice que no mueva porque si muevo mi mano entonces ya se mueve la aguja y ya no hay los que te adentran los que te junta se hace un chinchón se hacen bolitas así te has puesto suero alguna vez rosa ni una vez cuando mi papita entraba a la sala se ponía y a veces como él también se le miraba las venas aquí grandotas y se la metía pero se la ve cuando se meñaba así se le hacía el chinchón y duele el líquido y lo sacan de aquí y lo ponen aquí igual se le hizo no sé en qué otras venitas le pusieron también porque como los hombres después se les echan más de ver las venas así como le decía a mí se le mira grueso ahí dio de la mía no igual así eso es y Daxi si se ha puesto solo alguna inyección tampoco solo aquí Mario sí Mario sí capaz de que me inyectan tanto hay que caer de miedo así era también Daxi te juro que así era que yo lloraba a ver las inyecciones hasta hoy ya que aquí era o no me lo tienen que poner como me dice mi mamá como me dicen todos va que lo tenés que usar porque es para tu bien sí el bien es para vos ajá porque yo también yo era uno mirá a él y que yo le salía bien e incluso de ponerme suero yo dije jamás no voy a poner el suero dije yo pero a veces un jamás siempre llega llega y ya llegó y esta vez lo vas a terminar ¿Vale? 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 lo bueno que ahorita no salí subiendo no salí subiendo la primera vez ahora solo lo que lo que te va a tocar son las inyecciones ¿inyecciones cuántas son? ¿no has contado? son cinco pero yo voy usando dos entonces el de tres y el de la cintura te están poniendo también ahorita no ¿cuánto te toca? como dijeron que también se podía poner ya sabes dónde y entonces ahorita ahí me inyectan las pompis se puede ir ahí sí porque aquí pero te lo inyectaron una vez yo te hice cuenta de que cuando dicen que es cadera el doctor le llaman lo que es las nalgas porque no es aquí yo me refería y yo pensé que nalga era aquí porque ellos lo dicen así pero y donde es bueno entonces nos vamos a despedir amigos muchas gracias por vernos entonces ahí está bendiciones para todos que Dios los bendiga hasta la próxima adiós amigos